¿Qué tal nos encontramos en una nueva entrevista de Pulso Económico? Estoy en la Universidad Federico Santa María para hablar del emprendimiento y la innovación, eso sí, asociada a las universidades y lo importante que es su rol dentro del crecimiento de la región del Bío Bío. Para conversar más sobre esto me encuentro con Patricio Rojas, quien es el presidente de la Mesa de Innovación y Emprendimiento Regional de la SIDERE y además también tiene un rol importante en la Universidad Federico Santa María. Ok, muy buenas tardes. Cuénteme, ¿en qué consiste esta Mesa de Trabajo? Esta Mesa fue convocada por SIDERE Bío Bío. Llevamos un año de funcionamiento, la integramos prácticamente todas las universidades de la región y diversas compañías relevantes como Amar, Guachipato, Cemento Bío Bío, Golbún, Bosque Arauco y un par de empresas PYME. ¿Cuál es el objetivo de la Mesa? Vincular universidades y empresas y a través de eso potenciar el tema de la innovación, el emprendimiento. No solo en las compañías que están involucradas en la Mesa, sino que también hacia sectores sociales vulnerables. No hay que olvidar que SIDERE Bío Bío es una institución que ha potenciado mucho el fomento productivo, la innovación desde su creación hace casi 50 años, pero apoyando también a sectores vulnerables, a pequeños productores, a pequeños comerciantes, o gente incluso del mundo rural. Por lo tanto, la Mesa tiene el objetivo fundamental de tratar de ser un referente hacia la región en los temas de innovación y emprendimiento. ¿Y de dónde surge el interés de darle protagonismo a las universidades y a los institutos tecnológicos también dentro de esta Mesa de Crecimiento? Lo que pasa es que uno tendría que preguntarse cuál es el rol de las universidades para el desarrollo económico. Las universidades, por cierto, tenemos un rol que tiene que ver con la formación, la formación de capital humano. Y en eso creo que la región del Bío Bío tiene una larga historia y tiene un reconocimiento nacional y también internacional. Pero la pregunta que uno tiene que responder, como yo decía, es ¿cuál es el aporte de las universidades al desarrollo de la economía? Y ahí hay un espacio que creemos que tenemos que cerrar una brecha, que es importante que el vínculo entre la comunidad, las empresas, el Estado y las universidades. Hay mucho conocimiento de las universidades que podría ser muy útil para el desarrollo de la economía regional, para la innovación en las empresas, para que pequeños productores puedan desarrollar mejor lo que hacen. Y ese es un salto que tenemos que dar. Ahora también me gustaría que me comentara acerca de la red de colaboración que usted pertenece y también se trabaja para mejorar las comunicaciones con China y también el rol económico ahí que es vital también, siendo una potencia a nivel mundial. Mire, eso tiene como el mismo sentido de lo que estábamos conversando. Usted debe saber que la región del Bío Bío tiene convenios firmados con una provincia de China que es Sichuan, una ciudad que es de Alian, hace más de 10 años. Cabe destacar que la Universidad Católica de la Santísima Concepción ha hecho un proceso de intercambio entre académicos, estudiantes, entre universidades de esta zona y la región del Bío Bío, bien significativo. Pero uno se podría preguntar si estamos desaprovechando las oportunidades cuando tenemos convenios que dicen que podemos cooperar en aspectos tecnológicos, económicos, que podrían instalarse empresas relevantes tecnológicas de China en la zona. Los cinco aspectos que va a trabajar la red son, uno, atracción de inversiones con un alto nivel tecnológico, porque hay interés de China de invertir en Latinoamérica. Segundo, el crecimiento de China se ha hecho a costa de mucha contaminación y por tanto mucho del pueblo chino que tiene hoy día un poder adquisitivo mayor está buscando en el mundo alimentos saludables y esta región está definida como una región agroalimentaria. Por tanto, el segundo elemento que nos interesa es venderle a China alimentos saludables. Tercero, el intercambio tecnológico. ¿Cómo cooperamos para que el conocimiento que está en China pueda estar acá y eso puede significar aporte al desarrollo económico de la región? Cuarto, la experiencia que hay ya en la Católica de intercambio académico, de investigadores y de estudiantes. Y por último, una cosa que para China es muy importante, el intercambio social y cultural. China en eso da ejemplo en el mundo que ellos colaboran, también en los aspectos sociales y culturales que también es una necesidad también de desarrollo para nuestra región. En esos cinco aspectos esta red tiene el objetivo de desarrollar acciones de colaboración. La red va a tener un directorio que está en proceso de conformación. De común acuerdo se puso un criterio de decir en 60 días desde el lanzamiento de la red se nombra a este directorio, pero ya está el presidente. El presidente que aceptó este desafío es el ex intendente Jaime Toad. Y en mi caso actúo como secretario ejecutivo de esta red. ¿Por qué toma tanto tiempo tomar este tipo de decisiones y entidades como la CIDERE, por ejemplo, tratan o logran tomar un rol más importante y relevante que analizar cifras económicas negativas que generan veces las que tiene la región del Bío Bío? Lo que hay que responder justamente a la pregunta es, ¿cuál es el tema de la región? Si usted empieza a revisar documentos, se va a encontrar con que existe mucho diagnóstico de la situación de la región. Pero tenemos que pasar del diagnóstico a la acción. ¿No será un desaprovechamiento para el desarrollo de la región que tengamos convenios hace 10 años con China y no hagamos mucho en relación de impacto económico? Entonces, yo creo que la región tiene que un poco dejar de diagnosticarse, auto-diagnosticarse. Hay muchos que dicen que la región tiene que dejar de quejarse y tiene que pasar a la acción. Lo que hemos estado haciendo, varias universidades que hemos estado colaborando en la Mesa de Innovación de CIDERE en esta iniciativa de la red es ponernos un poquito de pie y decirnos, bueno, avancemos. Hagamos cosas concretas que permitan efectivamente efecto sobre la economía y el desarrollo de la región. Tomando en cuenta eso mismo, aquí en la Universidad Federico Santa María ustedes realizaron un proyecto bastante relevante. Cuéntenme un poco de la participación que tuvieron escolares también dentro de esta iniciativa. Y este proyecto lo que hizo fue trabajar con 7 establecimientos técnicos profesionales. No hay que olvidar que los establecimientos técnicos profesionales son los que trabajan con los jóvenes más vulnerables. Y por lo tanto nosotros lo que hicimos fue trabajar en un proyecto financiado por Innova Chile de Corfo en el cual con estos 7 establecimientos lo que hicimos fue trabajar en aspectos formativos sobre emprendimiento y innovación de los estudiantes. Hicimos un diseño que permitió proponerle a los establecimientos una forma de integrar esto en la malla curricular para que pudiese ser parte de los procesos formativos normales. Y hubo un elemento súper significativo, que logramos que los jóvenes se pusieran en movimiento, que es lo que hablábamos, y participaran de un concurso de innovación y crearan ideas. Muchas gracias don Patricio por la entrevista, bastante interesante. Se nos hizo súper corto el tiempo, pero más o menos hicimos un vistazo a todo lo que usted está trabajando, a lo que está realizando la SIGERI que es bastante relevante con la Mesa Regional de Innovación y Emprendimiento. Y esperemos que le salga todo muy bien. Vamos a hacer el mejor esfuerzo para que así sea. Muchas gracias. Y a ustedes los invito a que revisemos los indicadores económicos aquí en TVU Noticias.